Por mucho tiempo se ha pensado que los cristianos como son mansos son tontos y nada que ver no yo Puedo ser manso y puedo ser blando de corazón pero tampoco quiere decir que yo soy un tonto Un bobo uno que está con la mamila con el chupete con el biberón con el gran bigote y aquí y con La leche cerca del bigote no 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 hello cuando el hombre de Dios es formado en el desierto Hello Dios trabaja su corazón primeramente y lo lleva al desierto para capacitarlo en el desierto Hello hay sol de día y frío de noche en el desierto hay que comer cosas distintas y en el desierto a veces No hay comunicación esto simboliza que cuando tú eres un nuevo creyente papá Dios te acurruca te habla El pastor te saluda la gente te abraza eres un nuevo creyente te ponemos la leche en la mamila en el chupete Y te la damos te cargamos y hay un tiempo que te decimos oh bebé lindo duérmete mi niño duérmete ya Porque la noche llega y tú vas a dormir ya y te acariciamos y te pasamos la mano es el momento del crecimiento De bebé pero llega un momento donde tú crezas creces y deja de ser bebé hello y después del corazón Blando de adentro se te pone una coraza fuerte diga conmigo fuerte fuerte y te llevan al desierto y te dejan Sin papá y sin mamá es el momento donde Dios ya no te habla es el momento donde el pastor no te llama Es el momento donde se acaba el dinero es el momento donde no hay para pagar la renta Es el momento donde no hay que comer es el momento donde Dios no te habla y aún la palabra la lees y no la entiendes Llega el momento del silencio pero por algo Dios te capacitó por algo Dios te llevó al desierto Te llevó para hacerte palmera guerrero el diablo no te va a visitar para tentarte en el momento donde tú estás tan hermoso Tan contento con la barriga llena y con la cuenta con dinero el diablo va a venir a tentarte y a meterte mentiras En el momento donde tú no tengas dinero donde nadie te llame donde el pastor Alexis hizo su pastel y no te invitó Y la hermana Norma hizo sus hermosos tacos y no te llamó donde estás solo y donde no hay nadie que te abraza y te busque Es el momento donde el diablo va a venir a tentarte y a decirte mira no te aman no te quieren te olvidaron Que vas a hacer a tu ahí hello es el momento de ser como la palmera yo estoy preparado diablo para ser adorador Y poder ser hombre de Dios en el momento de la abundancia y en el momento de la escasez En el momento del gozo y en el momento de la tristeza en el momento de la alegría en el momento del dolor Yo soy como la palmera yo nací para esto diga conmigo yo nací para esto yo nací para resistir Yo fui entrenado para resistir Sabe que le hacen una palmera para probarla A la palmera le buscan pesas objetos pesados y se lo amarran al tronco para medir su resistencia Hello y sabe que hace la palmera crece y rompe las pesas porque la palmera fue diseñada a crecer aún con obstáculos La palmera fue diseñada a crecer aún con toda la carga que se le ponga Es el creyente que fue diseñado a crecer no importa la opresión del diablo y sus demonios No importa lo que faraón diga no importa lo que el enemigo trase crecen Y cuando la tensión se pone fuerte crecen más y rompen la tensión Quebrantan los aires abren espacio son transformadores de atmósferas Cambian destinos cambian ciudades cambian matrimonios cambian familias Y aunque el diablo te persiga y aunque los hechiceros se junten y te maldigan El que está como la palmera lleno de la gloria de Dios crece y rompe el peso del enemigo En un mundo de dificultades la palmera crece y da frutos y nadie la detiene El desierto no ejerce influencia sobre la palmera Esto representa que el mundo no ejerce influencia sobre el creyente Es el caso de José, el caso de Daniel que estuvieron en Babilonia Representación del mundo, de lo pagano Pero aún en Babilonia se mantuvieron firmes Así que la alternativa no es renunciar al trabajo La alternativa es enfrentar el proceso y manejar tu carácter Porque el creyente no huye en la adversidad Lo repito el creyente no huye en la adversidad El creyente sale airoso de la adversidad La palmera no se nutre de la arena del desierto ¿Sabe por qué? Porque no depende de la arena del desierto que está arriba Sino que sus raíces buscan profundidad hasta encontrar aguas Aguas, diga conmigo aguas Pero profundas En la superficie hay arena caliente de día y fría de noche Pero ella no se nutre de esa arena Sino que sus raíces comienzan a buscar profundidad, profundidad y profundidad Y hasta que consiguen agua allá entonces se mantienen Mientras la gente común o el árbol común se derrite del calor Ella por encima recibe calor pero por debajo está recibiendo agua viva Es como el creyente No importa lo que el enemigo diga aquí o lo que estés pasando El creyente está conectado con la fuente de vida y la fuente de agua profunda ¡Ah!